hola hola muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los vídeos y vámonos con el vídeo estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro chocoflan cuatro huevos una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una tacita medidora una espátula un refractario para cocinar ahí nuestro chocoflan es de las del que ustedes tengan a la mano aceite comestible verdad este miel si ustedes la quieren preparar es opcional de cada quien y tengo ahí la caja de harina preparada tengo aceite en aerosol pero ya es opcional lo que ustedes quieran ponerle aceite o a su refractario o le quieren poner este mantequilla lo que ustedes gusten si vamos a la preparación vamos a necesitar para nuestra caja de harina preparada aquí ya le puse tres huevos tres cuartos de taza de aceite eso es lo que dice mi cajita de harina preparada y una taza de agua yo le estoy agregando dos porque estas son medias tazas y una bolsita de harina preparada y la vamos a batir pues más que nada sigan las instrucciones de su cajita de harina preparada vamos a necesitar una leche evaporada una leche condensada y vamos a necesitar cuatro huevos esto lo vamos a llevar a licuar y esto es para el flan aquí tengo ya mis ingredientes ya licuados lo que son para el flan y aquí está mi harina preparada para el flan ahora lo que necesito es un molde y aquí lo tengo y ahorita ya lo voy a engrasar si no tienen spray en aerosol este con una toallita o con una espátula es este miel para pancakes voy a agregar poquito cuando agrego ya mis ingredientes por otro lado ya tengo mi horno calentando a 350 y voy a dejar cocinar el chocoflan por 30 minutos y en 30 minutos lo voy a revisar tengo una charola le voy a poner agua caliente esto lo voy a cocinar así a baño maría que viene siendo este es el baño maría adentro en el horno y aquí pongo mi flan lleva como 15 minutos el chocoflan en el horno entonces todavía no es tiempo de abrir el horno por eso es que luego la pregunta de siempre que luego se les baja el pan es por eso porque como todavía no es no lleva ni su tercera parte de cocimiento entonces después de 40 minutos el chocoflan ya estuvo entonces lo voy a dejar que se enfríe un poquito para poderlo desmoldar y así es como queda el helado queda muy cocinado muy quemado y queda esponjoso las cuatro rosas porque nada más tengo espacio para cuatro aquí sigo decorando y aquí es opcional de cada quien que le quieran poner entonces como es chocoflan le voy a poner aquí pues unos decoraciones en la en silla de chantilly de chocolate bueno adiós hasta el próximo video y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares los invito a que se suscriban al canal hay video tips y recetas completas es el canal de youtube es a donde los invito a que se suscriban para que ahí vean recetas y hay recetas completas y video tips adiós hasta el próximo video y 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